Hola, buenas tardes, mi nombre es Camilo Duque, soy de la institución educativa Sor Juan Inés de la Cruz, tengo 11 años y soy del grado quinto 2. Estos son mis compañeros. Mis pasatiempos favoritos son jugar tenis y participar del Club de Astronomía del Planetario de Medellín. Ah, se me olvidaba, y de ese Club de Astronomía soy uno de los fundadores. Yo les recomiendo a niños de otras instituciones que es mejor prestar atención en clase para así entender los temas. Yo quiero ser de grande astrónomo, porque mi mamá me indució en el arte de la astronomía y ahora que soy un poco más grande para estudiar, fundé el club del que les hablé anteriormente. Las cosas que más me gustan de la astronomía serían la muerte de una estrella, en pocas palabras, supernova, y después de la muerte, los agujeros negros. Estoy en la final de Olimpiadas del Conocimiento porque es momento de escribir mi futuro. ¡Gracias!